Ondaria Loratus Gozatu Jornadas Europeas del Patrimonio Patrimonio Sostenible Hola, buenas. Soy Mayi Bercianos, cofundadora de BASC, una marca de moda sostenible que crea en la moda como herramienta de transformación social. Este año me uno a las Jornadas Europeas del Patrimonio que organiza la Diputación Foral de Gipuzkoa bajo el lema de la sostenibilidad con el objetivo de transmitir valores y mensajes culturales, sostenibles, sociales, artísticos que contribuyen a darle importancia a la vida de personas como tú. ¿Y qué te viene a la cabeza si te digo patrimonio sostenible? Pues a mí lo que se me viene a la cabeza es cohesión social. Los parques verdes. Pues cómo utilizar todo lo que hemos vivido en el pasado para crear diferentes proyectos a futuro. Pues sí, yo. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en las Jornadas Europeas del Patrimonio tendrás la oportunidad de conocer el Patrimonio Sostenible de Gipuzkoa de una manera diferente a través de la música, espacios naturales, el cuidado del medio ambiente, el papel de la mujer en la historia... ¿Te lo vas a perder? Conoce el programa disponible en la web de la Diputación y redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!